El gobernador electo de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, designó al alcalde de Pueblo Viejo, Luis Fernando Cervantes Cruz, como enlace con sus homólogos norveracruzanos. Durante una reunión sostenida en un restaurante de Pueblo Viejo, el ganador de la elección a la gubernatura de Veracruz, indicó que Cervantes Cruz y todos los presidentes municipales tendrán el respaldo del gobierno estatal. En la que todos los alcaldes y un servidor se van a llevar bien. De hecho, le acabo de decir al alcalde de acá que si algún otro alcalde de la zona norte quisiera tener alguna plática con un servidor, que él fuera el conducto. Afirmó que su relación con los alcaldes será institucional y se llevará bien con todos. Trabajarán juntos para alcanzar el progreso y la armonía en el estado. Y pues aquí está la muestra del compromiso que tiene con los veracruzanos. Él está presente visitando hoy a Pueblo Viejo y sé que así lo hará en todos los municipios porque es una persona de compromiso y va a ser de resultados para los veracruzanos. ¿Ya tiene sus peticiones? Bueno, él yo creo que tiene bien la radiografía de todo el estado de Veracruz. Él conoce bien las necesidades de nuestro municipio, porque recorrió todos los municipios, los 212 municipios y él yo creo que más que yo sabe bien lo que los veracruzanos necesitan. Y confiamos en que él va a hacer muy buen papel como gobernador y nosotros como alcaldes lo vamos a respaldar en todas las decisiones que él tome. Noticieros Canal 26.